Estuve en cada poro de su piel Pero hoy no estoy, he estado en él Y es lo que cuenta Saldada la cuenta ya quedó Aquí el perdedor he sido yo Yo que estuve Y fui el primer conquistador En esa tierra donde el sol gritó Te amo He quedado en tramo por andar Y a mí la lección a simular Que no estuve cuando más te vía Cuando ella pedía sentirse mujer No estuve pero estaba en loco Por volver la fe No estuve y todo quería darle Para que buscarle justificación Estuve de su cuerpo fuera De su corazón No estuve de su cuerpo fuera